Surti, 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 Surti Familiar De Taquito con Marino Millán Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surti Familiar Sin mayores inconvenientes Deportivo Cali en su visita a Barranquilla derrotó a Unia Autónoma Portugoles a cero Una victoria que se me antoja tuvo que ser más amplia Porque el rival sinceramente demasiado pobre Deportivo Cali jugó a sus anchas Ofensivamente se le vio al Deportivo Cali una tendencia a atacar la portería del equipo costeño Sin mucha fortuna, sobre todo por los lados de Robin Ramírez ¿Qué le pasó a este jugador? No tengo ni idea Jugador que era goleador en Tolima, se fue a México, fracasó, volvió a Colombia Arrancó con dos goles aquí en un partido contra Nacional precisamente Y luego se nos desapareció en materia de goles En Copa Libertadores ha desperdiciado, en campeonato también Y no ha sido bueno lo que ha hecho en la ciudad de Barranquilla Es poco realmente el aporte goleador de Robin Ramírez No obstante ganó Deportivo Cali, que era lo más importante de todo Y digo porque el asunto pasa por sumar Yo al Deportivo Cali con toda sinceridad no lo tengo calificado Para la ronda de los ocho equipos Algunos llaman cuarto de final, yo les seguiré llamando octogonal Porque son ocho equipos los que clasifican Porque se perdió muchísimo terreno Ahora, en el fútbol pasa cualquier cosa De pronto gana todos los partidos restantes y Deportivo Cali termina clasificándose Pero no es lo que pienso en este momento Pienso en Copa Libertadores y pienso en el segundo semestre Cosas realmente que me gustaron del partido La actuación del arquero Hurtado, de Luis Alfonso Muy bien ese muchacho Además lo comenté hace varios días Se le ve mucho más maduro, más hecho, más cuajado que Silva No sé por qué le daban la oportunidad a Silva y no a Hurtado Que tiene ya huella de selección Colombia inclusive Y que se le ve mucho más experimentado, más maduro Mucho más metido en el tema de arquero Inclusive ataja una pera máxima El primer gol es de Camacho Buena definición del paraguayo Y el segundo gol de Deportivo Cali llega Después de atajar la pera máxima Este muchacho la ataja con los pies Con mucha intuición Se lanza a un lado Pero ve que la pelota viene al centro Y con los pies rechaza Penalti que para mí no existía A favor del equipo de una autónoma En ese momento sería el empate El 1 a 1 Sacó rápidamente un gol muy paraguayo Cuando digo paraguayo Es porque los arqueros del Paraguay Regularmente sacan largo a un hombre Que es el 9 Y que recibe, el balón lo peina Y llega otro para definir Aquí fue exactamente igual Saque rápido del arquero Virtu de este muchacho hurtado El paraguayo Robines Que encabecea Y llega sobre un costado Candelo que ya estaba en la cancha Y define de manera extraordinaria Para el 2% en favor del equipo Deportivo Cali Repito la victoria Ajustada a la realidad Porque ese equipo de una autónoma Es muy pobre Pero eso no demerita La victoria del Deportivo Cali A los equipos regulares Y malos Hay que ganarle siempre Y le ganó el Deportivo Cali Y eso es realmente lo que cuenta Tendría que decir que Que rescato de esto Que no hay que inventar en el fútbol No hay que inventar Deportivo Cali volvió con su gente A sus Claro que a jugadores sancionados Pero también se hicieron Algunos experimentos en días pasados Por ejemplo Marín tiene que jugar No hay cash Es mucho más que cashier Tiene que jugar ese muchacho Después hombre Candelo es lateral Cierto Entró en la parte complementaria En esa posición Si el nació como volante Y si lo movieron de ahí Es porque como volante No da mucho resultado Y como lateral le va bien Y se demostró Ingresó Y marca el gol Si Y después Hay que jugar Con dos hombres en punta Así no abunden los goles Así no se han de punta Lo que hagan las anotaciones Como en este caso Que no ha sido Ni el muchacho Rivas Ni ha sido tampoco el paraguayo Me hablo de Roby Y Camacho Con sus Altibajos Porque a veces Si a veces no Jugador que debe ser titular Me parece que el técnico Cárdenas Optó por la simple Jugar con quienes deben ser En sus respectivas posiciones Y para la parte complementaria Lo metí al Izarazo Más o menos Esa función Le va haciendo Camacho Que ha sido el de mayor participación El más destacado Deportivo Cali De los jugadores de campo Porque el arquero Hurtado Tuve una muy buena actuación Atajando el penal Haciendo prácticamente El pase gol Y bueno Que más decimos De ese Deportivo Cali Que esperamos Que se recobre La memoria futbolística Y que en Copa Libertadores de América Logre su clasificación Que le tiene que ir a pelear A Asunción del Paraguay Ganó Y es lo que importa Por lo menos Así lo veo yo Vida Vida